Continuando con el recorrido de la ruta San Martiniana rumbo al bicentenario de la proclamación de la independencia, esta vez el profesor de historia Eduardo Armadueño y yo, su amigo Cristian Tello, nos dirigimos hasta las hermosas playas de Chorrillos de Huacho, ciudad de la provincia de Guaura al norte de Lima, que fue elegida estratégicamente por el libertador Don José de San Martín para instalar allí su cuartel general. Y será en esta playa que en noviembre de 1820 San Martín y su escuadra libertadora desembarcarán provenientes de la ciudad de Paracas. Poco después el general argentino proclamará por primera vez la independencia del Perú en esta localidad limeña, motivo por el que Guaura es conocida también como la cuna de la independencia. Por ello, para conocer más sobre la importante presencia de San Martín en Guaura, iniciamos nuestro documental analizando el desembarco de la escuadra libertadora en la playa Chorrillos de Huacho, y explicaremos además por qué San Martín eligió a Guaura como punto estratégico dentro de su plan de cercar a Lima e independizar el Perú. No se lo pierda. Nos encontramos en la playa Chorrillos acá en Huacho. En Huacho, en la provincia de Guaura, 150 kilómetros de la ciudad de Lima. Mi querido Tello, nos volvemos a reencontrar hermano, esta vez para hacer la ruta del Bicentenario, iniciando la ruta San Martíniana. ¿Qué nos puede decir sobre este acontecimiento, mi querido Tello, a nuestros grandes amigos? Bien, hemos emprendido junto con el profesor Madueño otro gran proyecto. En esta oportunidad, como bien manifestó, nos acercamos pues a esta fecha tan importante del Bicentenario de la Independencia del Perú. Y en ese sentido vamos a seguir los pasos del general, don José de San Martín, el libertador. Así que, bueno, parte de este recorrido muy importante fue establecer un cuartel general acá cerca de Lima, de lo que es Guaura. Así que estamos en la playa donde él desembarcó en el año 1820. Así que todo va a empezar aquí en este recorrido, en la parte de Guaura, específicamente en la zona de Huacho. Será emocionante porque más adelante iremos al famoso Balcón, donde se dio la primera proclama de la Independencia. Efectivamente, mi querido Tello y mis queridos amigos, hablar de Guaura, la provincia del norte Chico, provincia limeña de Guaura, con su capital Huacho, es muy interesante. Y este punto de la cual nos encontramos, nuestro amigo Tello, el profesor Tello, fue muy claro y preciso en resaltar la importancia del lugar donde nos encontramos en estos momentos. Este es la playa Chorrillos, Chorrillos de Huacho. Muy cerca a la ciudad de Guaura, donde próximamente estaremos. ¿Por qué es importante? Porque no olvidemos, mi querido Tello, que en este lugar, para ser exacto, el 10 de noviembre del 1820, el generalísimo don José de San Martín y la escuadra libertadora desembarcará en este lugar. Se calcula que entre 2.500 y algunos señalan 5.000 soldados conformó el desembarco de San Martín. La gran pregunta es, ¿y desde dónde vino San Martín? ¿Desde dónde provino San Martín para llegar acá a Huacho, a la playa Chorrillos y también a Vegeta, que está un poco más a la distancia? ¿De dónde vino mi sentido Tello? Bien, la ruta que siguió el general don José de San Martín, recordemos que él primero al llegar desde Chile con el ejército de los Andes, él desembarcó primero en lo que es la bahía de Paracas. Allí fue el primer lugar donde él desembarcó y luego estableció su cuartel general ya un poquito más allá en Pico. Entre las estrategias militares que tuvo San Martín con sus altos mandos, tenemos por ejemplo la acción de bloquear el Callao al mando del almirante Lord Cochran, el inglés famoso marino, europeo que colaboró con San Martín en esta gesta. Así que Cochran bloqueó el Callao, se enfrentó a la escuadra española, incluso capturó uno de su barco, la Esmeralda. Fue un gran logro que él hizo acá en el mar del Callao como puerto principal y otro punto importante fue también lo que le encargó al general Álvarez de Arenales, su compatriota, el argentino. A él le encargó la misión de seguir por la ruta de la Sierra Central, ir organizando, captando más gente a favor de la causa patriota y allí tuvo un enfrentamiento con el general O'Reilly en lo que es Cerro de Pasco, la mayor victoria de San Martín en su gesta directa contra los españoles. Así que tenemos el bloqueo del puerto del Callao y tenemos la expedición de Álvarez de Arenales por la Sierra Central. Así que faltaba un tercer punto estratégico para bloquear y cercar completamente al bando realista y ese punto específico fue elegido aquí. Guaura, nada más y nada menos, y este es la playa hermosa donde ellos desembarcaron, no es cierto, en el año 1820. Pero profesor Maduino, ¿por qué San Martín eligió precisamente Guaura como punto estratégico para cercar Lima junto con las acciones que hicieron tanto Cochran como Álvarez de Arenales? ¿Por qué se eligió esta zona en especial? Mi querido Tello y queridos amigos, vamos a la pregunta específica hecha por mi colega y gran amigo Tello. ¿Cuál fue el propósito de San Martín de llegar acá a Guaura, establecerse en Guaura? Y acá viene lo interesante. Así no, un recuento cronológico diremos que salva primero de Valparaíso, Chile, el 20 de agosto de 1820. Llega a la bahía de Paracas el 7 de septiembre del mismo año, 1820. Pero ese día no desembarca porque llegó a muy tarde, muy extenuado, cansado, y la penumbra le ganaba. Y desembarcará el día siguiente, el 8 de septiembre de 1820 en la bahía de Paracas. Ahora, se enrumba, no queda ahí tanto Paracas, establece su primer corteo general en Pisco, la ciudad de Pisco, muy cerca de Paracas. Pero San Martín va a tomar la decisión siguiente, y me ahuno a lo que dijiste, mi querido Tello, hace poco. San Martín quería, como fuere, rodear, cercar y meterle presión a Lima, donde era el centro del poder político y militar, realiza. ¿Qué hace? Para acercar Lima a su compatriota Álvarez de Arredales, lo envía a la Sierra Central, para ser exacto, a San Juan Pisco, y llegará a Cerro de Pasco, en la cual va a enfrentar al general realista Orrelli, que lo va a vencer, lo va a derrotar a Orrelli. Esa sería la victoria más importante de la campaña libertadora de San Martín en el Perú. Efectivamente, desde ICA, desde ICA, costa sur del Perú actual. Pero no contento con ello, San Martín dijo. Ahora, la presión tiene que ser más grande todavía. Objetivo, acercarse cada vez más cerca, acercarse a la ciudad de Lima. Por eso San Martín, por mar, organizará nuevamente su ejército, su escuadra, y por mar, se va a dirigir a esta zona. Es decir, a la costa norte de Lima. Estamos hablando de la ciudad de Lima, Aguaura, 150 kilómetros por la Panamericana Norte. Esa es la distancia donde nos encontramos en estos momentos, mi querido Tello y queridos amigos. Aquí, a esta playa, que es la playa Chorrillos de Huacho, y Vegueta, que está un poco más distante, San Martín y sus hombres, su escuadra, llegará para ser exacto, el 10 de noviembre de 1820. 10 de noviembre de 1820. Pero, acá viene lo bueno. Se calcula que los hombres que tenía San Martín, bordeaban de los 2.500 y otros señalan, otros conocedores del tema, hasta 5.000 hombres formaban su escuadra. Imagínate, yo, y queridos amigos, ¿cómo fue el desembarco en esta zona de San Martín? ¿En hombres? ¿Armamentos, artillería? Claro, uniformes, es una impresión. Imagínate. Yo me imagino que para aquella época era la primera vez que una enorme flota de esa magnitud haya tenido que llegar a esta playa, y habrá sido un espectáculo impresionante. Impresionante y sorprendente. Nunca antes he visto. Bajar cañones, armamento, soldados. ¿Y cuánto tiempo duró? Tanto es el tiempo que dura aquello, que recién San Martín se va a establecer en su cuartel general, que está en la plaza de armas de Guaura, que próximamente conoceremos, prácticamente dos días después de su desembarco en el lugar. Estoy hablando del 12 de noviembre de 1820. Hay que tener en cuenta también que todos los soldados que conformaban esta expedición y que desembarcaron acá en las playas de Guaura, precisamente en Chorrillo de Huacho, eran de distintas nacionalidades. Efectivamente. Estaban argentinos, chilenos, incluso europeos. Sí, ingleses. O franceses también. Efectivamente. Eso hay que resaltarlo. Así que fue muy impresionante el desembarco. Así que, profesor, luego del desembarco acá en las playas de Guaura, en la playa llamada Chorrillo de Huacho. Procederemos ahora, ¿a dónde? Nos vamos a ver. Nos vamos a la casa de San Martín. San Martín realmente no se hospeda, no es un lugar de descanso, hospedaje, en lo que hoy conocemos como museos, como el museo donde fue el cuartel general en la plaza de Armas de Guaura. No. Ese fue su lugar estratégico de coordinación y preparación del ejército. Vamos a ir a conocer su casa hacienda, llamado Ingenio. Pero antes, antes que nos olvidemos, mi querido, ¿por qué viene a Guaura? ¿Por qué no se va a otro lugar? Yo pienso que porque la posición de ser un puerto estratégico también influye. Acá viene lo bueno. No está mal lo que ha mencionado mi querido Tejo. Acá vamos a señalar por qué San Martín decide venir a Guaura. Según los estudiosos, investigadores, conocedores del tema, señala que probablemente San Martín lo elige por tres razones. La primera, para que la zona sea considerada como puerto importante de la época. Porque recuerden, recuérdate yo, que toda la comunicación, la alimentación y otros elementos importantes se trasladaba por mar en esa época. Segundo, por el buen clima de la zona. Y el tercero, que es trascendental por estar cerca de Lima para poder combatir al enemigo, ya que el poder político y militar se concentraba en nuestra ciudad capital. Y no estaba solamente cerca de Lima, sino que también era un punto ideal para conectarse también con gente o patriotas con los cuales podía colaborar. Podría conectarse con gente del norte a través del mar, o si no, acá también hay un valle, que es el valle justamente de Guaura. Claro. En el cual se podía conectar con comunidades de la sierra, del interior. O sea, era un punto estratégico, no solo como puerto, sino porque también podía conectarse con patriotas del norte y del interior del país. Es decir, tenía trascendencia geográfica. Eso. Entonces ya sabemos por qué Guaura fue decidido como el lugar estratégico de San Martín para desembarcar. Por supuesto. De esta manera concluimos nuestra visita a la playa Chorrillos de Huacho, donde se produjo el desembarco de Don José de San Martín y su escuadra libertadora. Y ahora nos dirigimos a la plaza de Guaura, lugar estratégico elegido por el libertador argentino para establecer allí su cuartel general. Y será desde el emblemático balcón de este recinto donde San Martín proclamará por primera vez la independencia del Perú. No se pierdan entonces el próximo capítulo de la ruta sanmartiniana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!